Mi amigo está triste y le escribió una canción a la ex, dice así Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravillar de Robin Rebillar Oh no, 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 no Hace tiempo que lo nuestro terminó, oh oh Debía decírtelo Ya ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor ir a perderte que encontrarte Yeah, yeah, yeah Y buscándote estoy, que tonto soy Ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte un baby pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Borrarte un baby pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Pesadilla de Moisés Revilla Y como lo goza Maravilla y pesadilla Y en lo tuyo De Puebla para todo el mundo Rock Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resulta extrañarte Somos uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resulta extrañarte Se suponía que mejor ir a perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Ay, tengo jodido el corazón Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro Uno para el otro Uno para el otro Uno para el otro Uno para el otro